Bueno, bienvenido. Primero que todo, para nosotros es una alegría y una responsabilidad que tantos estudiantes y futuros profesionales de turismo nos reciban. Básicamente porque un museo es un espacio cultural y empieza a cobrar sentido cuando somos visitados. Hay todo un equipo de gente trabajando en conservar, en investigar, pero eso solo tiene sentido cuando ejercemos la tercera pata que es difundir. Y esto es un gran acto de difusión y para el caso de los profesionales del turismo es una difusión que se multiplica porque ustedes van a ser transmisores de sus futuros clientes, de sus futuros pasajeros, de lo que es este que es uno de los lugares emblemáticos del barrio del Grano. Esta casa, como bien les contaban, es una casa-museo, perteneció a la familia La Reta Anchorena y fue una de las casas más importantes de este barrio que primero era un pueblo cercano a Buenos Aires y que se incorpora al ejido urbano posteriormente. Esta casa que originalmente fue el primer arquitecto de la Ciudad de Buenos Aires fue el que la diseñó, que fue el arquitecto Bunge, para la familia Chas y después perteneció al matrimonio La Reta Anchorena durante 50 años y después se transformó en el Museo de Arte Español de Buenos Aires. A este lugar es el que vamos a visitar hoy, por eso nos gusta recibirlos con la puerta cerrada, o a mí particularmente, porque es un lugar que tiene en cuenta, en su disposición, casi como una noción de espectáculo. Esta noción de espectáculo hoy se ve un poco alterada porque tenemos una muestra transitoria, que para nosotros es como la muestra, porque es lo más, una de las cosas de nuestra colección, que son una parte de una colección de 50 trajes que el pueblo español le regala a Eva Perón en el marco de un viaje llamado Viaje del Arco Iris, que fue el gran viaje de Eva Perón en su vida, fue el único viaje que hace Eva Perón al exterior, por ejemplo, y en el marco de ese viaje le donan esta colección de 50 trajes españoles, que es única en el mundo porque España la destruyó, o sea, España la desmembró completamente y la única colección que se conserva completa es la que tenemos en el Museo de la Reta de Buenos Aires. Así que es un... ¿estoy hablando bajo? ¿Me escuchan todo bien? ¿Qué me hace, Seña? Es una colección única en el mundo la que vamos a contemplar hoy. Así que vamos a tener que hacer un esfuerzo porque somos muchos, vamos a recorrer las salas más grandes, pero igual vamos a tener que apretarnos en algunos lados y si no me escuchan me avisan y yo hablo más fuerte. Tengo micrófono incorporado así que no hay problema. Por favor, tengan cuidado que hay piezas de gran valor con respecto a que como somos muchos, lo que van a ver medieval es medieval, no es neomedieval o renacentista. Por ejemplo, las ventanas que tienen acá son dos ventanas catalanas del siglo XV, o sea, todo lo que van a ver en esta casa es objeto original. Y los trajes, por eso les pedimos especialmente a los que hacen diseño de moda, ya saben el valor que va a tener esto, la delicadeza de una tela. Entonces, bueno, no caer en la tensión de tocarlo, este tipo de cosas, porque son realmente muy frágiles. Así que es el único esfuerzo, sabemos que uno aprende por los sentidos, pero el sentido del tacto adentro de la casa lamentablemente hoy no. ¿Sí? Vengan por ahí. Muchas gracias Marcelo, muchas gracias Delfina Alguera, la directora que está aquí con nosotros y entramos con cuidado y despacio. Cortamos.